Si bien es cierto que la gordura es un problema de salud que puede manejarse cambiando el estilo de vida y el régimen alimenticio, también es cierto que hay casos de obesidad mórbida donde la cirugía bariátrica es la opción que plantean los especialistas. La clave definitivamente es hacerlo de forma correcta. La cirugía bariátrica o bypass gástrico es un procedimiento médico que consiste en un corte que se realiza en el estómago reduciéndolo considerablemente. La técnica se usa cuando existe obesidad mórbida y las tentativas de control y ejercicio han fallado. Hacerlo bajo la estricta supervisión de un médico, gastroenterólogo, internistas, endocrinos y nutricionistas es lo primero. Una persona tiene que tener diagnóstico de obesidad, no con sobrepeso, un paciente con sobrepeso sin índice por debajo de 30 debe considerar otras posibilidades no quirúrgicas para el tratamiento. Una cirugía con la cual yo le pueda llevar a un paciente que pierda del 70 al 80% de su exceso de peso se considera una cirugía exitosa. Este tipo de intervención se puede hacer por vía abierta o laparoscópica. Los especialistas insisten que el paciente requiere de un asesoramiento psicológico antes, durante y posterior a la intervención para lograr el cambio real y profundo. Un punto muy importante, una evaluación psicológica y o psiquiátrica. Porque esta cirugía representa un cambio de vida. Le estamos modificando su forma de comer, su forma de alimentarse con una cirugía. Hacemos unas modificaciones intestinales y hacemos que el paciente coma de todo pero en pocas cantidades. Los riesgos de una intervención bariátrica van del 0,5 al 1% de los casos. La verdadera tarea viene de la mano con una serie de restricciones como disminuir la cantidad de alimentos, mantener una dieta balanceada siempre, regular el consumo de alcohol, de las grasas y azúcar. Vigilar siempre su forma de vida y tener la salud como prioridad puede evitar la necesidad de llegar a métodos quirúrgicos como este que son tan invasivos. Recuerde siempre que sus acciones de cada día tienen repercusión en su cuerpo. Para cualquier tipo de tratamiento o intervención que vaya a realizarse, su guía debe ser siempre un especialista.